Música Empezando pues Hola amigos mi nombre es Jorge Alcaraz y estoy aquí con mis hermanos y mi papá Alejandro Alcaraz Alabran que próximamente se convertirá en parrillero y grato y todo Bueno, el camarógrafo Vamos a hacer un corte de picaña de 2 kilos Intentar hacer un término medio Y mi papá se va a aventar Una salsa de chimichurri Estilo Mexicali Y para comenzar vamos a encender el carbón Aquí tenemos puro Todo el kit de un Todo es marca Weber Es una de herramientas muy prácticas Para Hacer un buen asado Ok mi papá se va a adelantar Para ir cortando lo que es el cilantro Y el perejil Ahorita vamos a mencionar los ingredientes Exactos que se necesitan Una manera muy práctica de encender el carbón Si lo ensuciamos las manos Estoy usando estos Un cilindro de fogatina Por lo cual lo encontré en cubos Llamado Ahí le cortamos Ahí solo ponemos el encendedor de carbón Y esperar a que haga su magia Y mientras mi papá se está adelantando Voy a cortar el cilantro Y el perejil Para lo que va a ser la salsa de chimichurri Ahí se va así de rama Ahí como pueden ver Está encendido la fogatina Y solo hay que esperar a que agarre el carbón La manera muy segura de prenderlo Y no ensuciarse las manos Como se había mencionado antes Los ingredientes para el chimichurri Es un manopo de cilantro fresco Medio de perejil fresco Tratando de retirar la mayor parte posible del tallo Son dos sabaneros Que en un momento mas Los vamos a temar directamente a las brasas Una taza de aceite vegetal o de canola Y media de vinagre blanco Y una cucharadita de sal Y una de pimienta y una de paprika Es una de paprika Por una cucharadita de pimienta Y una cucharadita de sal Como soltamos Voy plano Bueno en este momento Si el carbono está en el punto Lo vamos a vaciar Nuevido de Turbo Yo creo que el benzina Dos y una deEX Esto Ag해�vernete Y ya está. En este momento vamos a tatemar los chiles sabaneros, directo sobre la brasa. Y como dicen por ahí, no pasa nada, no se quema, no se asusten. Bueno, en este momento que ya quedó la cama uniforme, vamos a poner la parrilla. Y esperar 10 minutos a que se precaliente. Esto debe ser con las ventilaciones de abajo abiertas y las de arriba totalmente abiertas, 10 minutos, para poder limpiar con el cepillo. Bueno, en este momento vamos a terminar con la salsa chimichurri, que es una cucharadita de sal. Ahí le tatemos aproximadamente. Ahí está, está aproximado. Va a ser una cucharada de paprika. Y una cucharadita igual que de sal, pero de pimienta. Ahora le vamos a agregar el vinagre blanco. Media taza. Y una taza de aceite. Y solo falta... Mezclar. Mezclar. Ahí se va viendo. De hecho, despide un olor muy agradable. Se le puede agregar un poquito más aceite, para que le ponga un poquito más aceite. Vamos a ver si. Vamos a requerir el bolsario. Ya pasaron los 10 minutos, y vamos a limpiar la parrilla. En este cepillito. Retirar. La grasa que quedó de un asado anterior. Y mientras preparamos... A que se le baje un poco la grasa, vamos a hacer una arrachera marinada, junto con unas buvas. El platillo fuerte es... El chorizo argentino, y los 2 kilos de picaña. El chorizo argentino, y los 2 kilos de picaña. Ahí está. Está bueno. ¡Suscríbete! 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 En este momento vamos a hacer unas pequeñas incisiones sobre la grasa sin tocar la la carne para que entre bien la sal ¡Suscríbete! ¡Todo salado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos botón! ¡Kate! ¡Suscríbete! ¡No puedes hacer nada! ¿Puedes hacer nada? ¿Puedes hacer nada? ¿¿Todo ya estar anda? vamos a preparar la carne con pura sal por ambos lados vamos a cubrir toda la carne se ha llegado el momento de echar la picaña 10 minutos a fuego directo de 170 173 grados a 230 durante 10 minutos en este momento voy a sacar la carne ser sellado 10 minutos vamos a mover el carbón hacia los extremos aproximado de la mitad que sea fuego indirecto en otro asador pusimos a ver, cerramos un poquito de carbón gracias si, vamos otro carbón con el asador precalentamos más carbón para que no falte y acercamos a la cámara este es todo indirecto la pieza sigue estando medio pero el carbón en las extremidades igual 170 a 180 pero del lado de la carne y lo tapamos y cuidamos la temperatura durante media hora a 45 minutos en este momento han pasado 25 minutos y vamos a checar la temperatura de la carne tenemos 48 grados y esperamos 60 vamos a esperar otros 10 minutos han pasado 35 minutos es como luce nuestra picaña que vamos a sacar y vamos a tapar con aluminio durante 10 minutos por lo pronto vamos a meter la salchicha para acompañar con el chimichurri a fuego indirecto bueno amigos se llegó la hora de la verdad lo dejamos reposar de 5 a 10 minutos así acabamos la picaña que es la hora de la pago a cortar a mano santa mucho juguito sigue cortando después de 4 horas varios litros de cerveza la misión ha quedado cumplida mientras ha llegado el momento de la degustación vamos male que onda al 100 ahí sale la gordita nos acompañó durante 5 horas nos acompañó durante 5 horas andale aaron el camarógrafo hambriento ahí está me alegro 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 y seguimos degustando la picaña con aguacatito para el camarógrafo muy cansadito voy a poner un poco de chimichurri con la salsita hay nomás hay nomás han salido las alches argentinas vamos a retirar del asador para el acompañamiento compramos unos bolillos en la panería azteca famosa en Mexicali vamos a echar a fuego indirecto solo para que se calienten unos minutitos y vamos a retirar el hilo del empaque donde viene la salchicha bueno al momento ha llegado el momento de probar las salchichas vamos a ver como se las prepara mi papá el bolillo solo lo metimos como unos 5 minutos para que se pusiera calientito es un tipo hot dog con chimichurri vamos a ver pase 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 ahí va ahora es la verdad hasta acá tornamos la quijada como esta? bueno algo bien? vamos a hacer el mio pues panadería seca será la chile de Mexicali? será la chile de Mexicali muy buen pan y recordar que todo la carne salchicha la rachera de la carnesería valenzuela y cada día en la carretera san felipe ahí por el costo ahí nomás entiendo la dieta un metro en la quijada como mi papá porque está un platito porque está un platito mmm muy bien espate espate ahí va ahora es la verdad hasta acá tornamos la quijada mmm como esta? bueno algo bien? ahí va vamos a hacer el mio pues al bolivia hasta el sal panadería seca será la chile de Mexicali? será la chile de Mexicali? será la chile de Mexicali? muy buen pan y recordar que todo la carne salchicha la rachera de la carnesería valenzuela y cada día en la carretera san felipe ahí por el costo ahí nomás entiendo la dieta un metro en la quijada como mi papá vamos a probar un platito mmm muy bien vamos a dar saludos a un compañero de nosotros Eduardo Niebla de San Diego, California nacido en Mexicali lo recibió en California y a todos nuestros amigos que nos han alentado a iniciar esto en Youtube esperamos duro en Youtube y sería todo jaja i